Hola chicos, vamos a seguir con el tema 5 después de este tema si os aviso que muy probablemente haga el 9 o algún otro tema light porque la verdad que me estoy desmotivando ya un poquito con la asignatura que es lo normal, pero bueno iré poco a poco hoy desde luego me he ido por ahí todo el día y mañana también porque es necesario descansar también ya me imagino que vosotros haréis lo mismo bueno, ya me contaréis vuestra sensación con la asignatura también si queréis compartir alguna opinión yo, vamos, bienvenidas son todas las opiniones es que esto para mí es súper impersonal y la verdad es que a mí no me gusta grabar vídeos parece que sí, pero no porque para mí es mucho más fácil hacerlo live con compañeros, interactuando, debatiendo que hacerlo así que al final le estoy hablando una pantalla yo sola pero bueno, vale vamos a seguir, venga nos habíamos quedado en el tema 5 por supuesto que va de razonamiento condicional y vamos a ver la teoría de los modelos mentales en concreto los modelos mentales del condicional vale, pues venga, leer como siempre la teoría de los modelos mentales constituye un marco teórico general del razonamiento deductivo modelos mentales marco teórico del razonamiento deductivo vale, esto ya lo vimos pero bueno, lo recordamos vale, recordemos que esta teoría comprende tres etapas había una primera etapa de comprensión en la que el sujeto utiliza su conocimiento sobre el lenguaje y su conocimiento en general para construir un modelo mental de aquello que viene descrito por las premisas del argumento una segunda etapa en la que se combinan los modelos mentales construidos a partir de las premisas con el fin de generar una descripción lo más sencilla posible de estos modelos esta descripción debe enunciar algo que no se encuentre explícito en las premisas y es la conclusión tentativa del argumento por último una tercera etapa de validación en la que el sujeto busca modelos mentales alternativos de las premisas que puedan falsar la conclusión tentativa o sea, recapitulamos hay una primera etapa de comprensión aquí muy importante la utilización del lenguaje y el conocimiento del sujeto donde empezamos a construir un modelo mental vale que claro como dice ahí que viene descrito por las premisas del argumento necesitamos las premisas vale luego hay una segunda etapa en la que se combinan los modelos mentales y se genera una descripción o sea, aquí en la primera es comprensión y generar bueno, sí generar o construir un modelo mental y luego en la segunda es combinar los modelos mentales y generar una descripción y ya en la tercera sería una validación vale lo que se intenta es falsar esa conclusión tentativa que nos ha salido bien seguimos frente a modelos de reglas la teoría de los modelos mentales logra explicar un mayor número de resultados experimentales sobre la dificultad de los problemas en términos de la cantidad de procesamiento y de las limitaciones de la memoria de trabajo de acuerdo con la teoría la interpretación de un enunciado condicional sip entonces q dependerá de su significado lingüístico y del contexto el modelo mental describirá el estado actual de aquello que viene descrito en el antecedente y la relación del consecuente con el antecedente que se presupone en ese contexto muy importante aquí vale en la teoría de los modelos mentales el significado lingüístico y el contexto que no se nos olvide asociarlo ya vale por ejemplo en el condicional si juan va a barcelona entonces viaja en avión el antecedente representa la posibilidad de que juan vaya a barcelona y el consecuente el consecuente representa lo que es verdad cuando ocurre lo que es verdad cuando ocurre el antecedente ah claro lo que es verdad cuando ocurre el antecedente que viaja en avión ya pensaba que lo había escrito mal pero no vale o sea si juan va a barcelona entonces viaja en avión el antecedente ya sabemos que es que juan vaya a barcelona si juan va a barcelona y el consecuente sería que entonces viaja en avión no vale este modelo mental inicial representará de forma exhaustiva el antecedente y representará al consecuente solo en su relación con el antecedente recordemos que una representación exhaustiva viene indicada por un corchete vale era la letrita que nos metían entre corchetes lo tenéis arriba vale os lo he puesto aquí para que lo podáis ver también esta representación exhaustiva del antecedente es fruto de la interpretación de que P no puede representarse en otra situación que no sea aquella en la que se relaciona con Q sin embargo Q puede darse en otros modelos mentales con o sin P los tres puntos situados por debajo de este modelo mental inicial representan otros modelos posibles modelos implícitos que no se encuentran representados pero que pueden hacerse explícitos cuando no se obtiene una conclusión a partir del modelo inicial vale aquí tenéis la representación al aumentar el número de modelos explícitos también aumenta la carga de procesamiento en la memoria de trabajo repito al aumentar el número de modelos explícitos también aumenta la carga de procesamiento en la memoria de trabajo esto es lógico ¿no? cuantos más modelos explícitos hay pues más carga va a tener la memoria de trabajo más cuesta vale teniendo en cuenta que Q no se encuentra exhaustivamente representado los modelos implícitos pueden desarrollarse o desplegarse en modelos explícitos de dos formas distintas que se corresponden con la interpretación del condicional como implicación material y como equivalencia material que sería el bicondicional ¿vale? y aquí otra vez os pongo la figura donde corresponde la teoría vale se ve ¿no? que la Q no está exhaustivamente representada y no está entre corchetes lo vemos ¿no? bueno y además los tres puntos de los que nos han hablado antes serían los modelos implícitos esto es cuando el modelo inicial digamos no nos cuadra se ve ¿no? vuelvo para atrás aquí estaba lo de los tres puntos ¿vale? bien vale seguimos las inferencias deductivas que se pueden obtener a partir de la representación del modelo mental inicial serán las más fáciles como podemos observar en el modelo mental inicial la inferencia modus ponens es directa y por tanto la más fácil por ejemplo saber que si Juan va a Barcelona entonces viaja en avión y conocer que Juan va a Barcelona permite concluir con facilidad que viaja en avión esto es un modus ponens como ya lo sabemos ¿vale? y sabemos que es el más fácil también como se observará el modelo mental inicial es el mismo tanto para el condicional como para el bicondicional lo que explicaría la ambigüedad encontrada en su interpretación sin embargo cuando se plantea una inferencia modus tollens por ejemplo saber que si Juan va a Barcelona entonces viaja en avión y conocer que Juan no viaja en avión o sea un no-cu como siempre no se puede obtener una conclusión directa del modelo inicial por eso el modus tollens nos cuesta un poquito más en este caso hace falta desplegar los modelos implícitos ¿vale? en el tollens hacen falta los modelos implícitos podemos ver que la inferencia modus tollens para la implicación material requiere tres modelos explícitos y para la equivalencia material tan solo dos o sea para la implicación material tres explícitos y para la equivalencia material dos explícitos ¿vale? a medida que aumenta el número de modelos mentales explícitos también aumenta la dificultad del problema esto ya lo sabíamos pero lo recordamos como los diferentes niveles de dificultad de las inferencias dependen del número de modelos mentales explícitos se puede explicar también que la inferencia modus tollens sea bueno sea o es más fácil en el bicondicional que en el condicional o sea el modus tollens nos cuesta menos nos es más fácil en el bicondicional ¿vale? y nos cuesta más nos es más difícil en el condicional ¿vale? bueno que sea más fácil en el bicondicional que en el condicional y que no existan diferencias en el modus ponens al compartir ambas interpretaciones el mismo modelo mental inicial el modelo mental inicial del condicional también explica por qué los sujetos parecen ajustarse a una tabla de verdad defectiva al considerar irrelevantes aquellos condicionales en los que el antecedente es falso ¿vale? y ahí nos ponen en el libro la figura donde nos viene la tabla de verdad del condicional que ya nos la sabemos ¿no? bueno PQ sabemos que siempre la misma combinación verdadero 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 falso falso y aquí implicación material o sea un condicional ¿no? y aquí condicional defectivo ¿vale? vemos que pasa ¿no? hasta aquí bien verdadero falso hasta aquí todo igual que en el condicional normal pero aquí de repente irrelevante irrelevante ¿vale? bueno pues ahora nos quedamos con esta teoría nos vemos la tabla cada uno y seguimos ¿vale? que no me quiero enrollar mucho porque el tema cinco y el seis son larguitos sobre todo el seis bueno sigo ¿vale? ahí os he puesto la tabla por si no la habíais visto bien o por si queréis recordarla mientras leo el modelo mental inicial solamente representa lo que es verdadero y no representa un estado de cosas en el que el antecedente sea falso esta representación se ajusta a los resultados experimentales que muestran la irrelevancia psicológica de un antecedente falso porque el modelo mental inicial es precisamente una representación exhaustiva del estado actual de cosas descritas en el antecedente se ve qué pasa cuando P es falso ¿no? P falso Q verdadero y de repente llegamos aquí al defectivo y vemos irrelevante lo mismo aquí P falso Q falso pues lo mismo llegamos aquí al condicional defectivo que es el nuevo porque este es el condicional que no sabemos del tema 2 el normal vamos el de la tabla de verdad y vemos que aquí también irrelevante o sea estos dos irrelevantes pasan cuando P es falso ¿vale? lo veis ¿no? cuando el antecedente es falso nos pasa esto que vemos aquí irrelevante irrelevante ¿sí? leo esto otra vez ¿vale? esta representación se ajusta a los resultados experimentales que muestran la irrelevancia psicológica de un antecedente falso porque el modelo mental inicial es precisamente una representación exhaustiva del estado actual de cosas descritas en el antecedente para poder realizar cualquier otra inferencia que no sea el modus ponens será necesario generar los modelos mentales explícitos repito muy importante porque te lo han contado ya varias veces pero la idea principal es esta ¿vale? para poder realizar cualquier otra inferencia que no sea el modus ponens o sea y me puedes preguntar ¿y el tollens? pues el tollens sí ¿vale? cualquier otra que no sea el modus ponens será necesario generar los modelos mentales explícitos ¿vale? el conocimiento general y el conocimiento de las relaciones que se pueden establecer entre el antecedente y el consecuente por ejemplo implicación causal de óntica influyen sobre este proceso de interpretación dando lugar a la generación de los modelos explícitos ¿lo vemos? ¿no? ¿sí? ¿qué influye aquí? el conocimiento general y el conocimiento de las relaciones que pueden establecerse entre el antecedente y el consecuente esto va a influir en la interpretación dando lugar a la generación de modelos explícitos también las falacias de afirmar el consecuente y negar el antecedente se explican por la generación de los modelos mentales explícitos que dices vale me lo estaba preguntando y aquí seguramente dirás y con las falacias con las falacias también ¿vale? generación de modelos mentales explícitos los sujetos representan exhaustivamente tanto el antecedente como el consecuente y cuando se afirma el consecuente se produce también la afirmación del antecedente la falacia de la negación del antecedente ocurre con menos frecuencia porque requiere la generación de otro modelo mental explícito repito ¿cuál ocurre con menos frecuencia? la falacia de la negación del antecedente negación del antecedente ocurre con menos frecuencia ¿por qué? porque requiere la generación de otro modelo mental explícito La falacia de la negación del antecedente ocurre con menos frecuencia porque requiere la generación de otro modelo mental explícito, ¿vale? No P, no Q, que da lugar a la inferencia no Q. Nos hemos quedado con ello, ¿no? Venga, sigo. Yo no sé si me estoy repitiendo ya en exceso, pero es que hay cosas que me parecen importantes, bueno, que me parece importante a mí, claro, personalmente, es mi opinión personal, que me parece importante resaltar porque creo que pueden ser preguntas de examen, que entre toda la teoría al final nos tenemos que quedar con las cosas clave. Pero bueno, sigo, ¿vale? Si los sujetos no logran generar este segundo modelo explícito, pueden responder correctamente que no hay una conclusión válida, pero por una interpretación incorrecta de la implicación material. Una de las críticas más importantes de los modelos de reglas mentales es que acomodan los efectos del contenido a un componente para la comprensión de los enunciados. Los modelos de reglas ya los vimos, ¿vale? ¿Te acuerdas, no? Bien. Manteniendo intacta la estru... Que me ahogo, perdón. Encima no tengo ni agua. Un segundo, que voy a por agua, chicos. Que es que si no, no voy a poder seguir. Un momento. Ya, perdón, que no estaba preparada. A ver, que tengo que saltar perros para llegar a mi sitio en el sofá. Venga, ya. Entonces, estaba en manteniendo intacta la estructura formal de las reglas de inferencia. Esto en los modelos de reglas mentales. Ahora, vamos con autores. Birne demostró que el modus ponens también se podía suprimir o bloquear por el contenido. Que dices, ¿en serio? Después de todo lo que nos han dicho, que el ponens es muy fácil, que no tenemos ningún problema. Pues viene Birne y dice, mira, pues ahora te demuestro que incluso en el modus ponens se puede suprimir o bloquear por el contenido también. O sea, mucho cuidadito con el contenido, que es lo que nos está pasando también en la PEC. Que por el contenido, las reglas y los principios de eliminación nos los saltamos. Pero bueno, seguimos. Si el contenido puede suprimir el modus ponens, entonces se puede descartar que esta inferencia se haga por la aplicación de una regla que se supone básica independiente del contenido. Porque hasta aquí, claro, pensábamos que era independiente del contenido. Pero viene Birne y dice, no, no. Incluso en el modus ponens el contenido influye. Para el diseño de la tarea experimental, Birne se inspiró paradójicamente en el trabajo de Romain, Connell y Brain, que logró bloquear las falacias de la negación del antecedente y la afirmación del consecuente, introduciendo una premisa adicional que establecía un antecedente alternativo para el mismo consecuente. Por ejemplo, acompañando a un enunciado como, si voy a jugar al tenis, entonces me pongo chándal. Se presenta una premisa adicional como, si voy a hacer footing, entonces me pongo chándal. Al introducir esta premisa adicional, los sujetos se dan cuenta de que la negación del antecedente no implica la negación del consecuente. Me puedo poner el chándal aunque no vaya a jugar al tenis. Y que la afirmación del consecuente no implica la afirmación del antecedente. Si me pongo el chándal, no tengo que jugar necesariamente al tenis. Lo vemos, ¿no? Cuando nos dan una premisa adicional, comparamos, por así decirlo, y nos damos cuenta de nuestro error. Porque si te dicen, si voy a jugar al tenis, entonces me pongo el chándal. Te quedas solo ahí y puedes cometer las falacias. Pero si te dan una premisa adicional muy parecida, además, si voy a hacer footing, entonces me pongo el chándal. Ya puedes comparar y no caer en esas falacias. Como te están explicando exactamente aquí, ¿vale? Parad el vídeo y os leéis esto tranquilamente. Porque es que esta es la clave de lo que te están contando. Es que no, o sea, no tiene más que esto, básicamente. Bien, sigo, ¿vale? Sin embargo, mientras que el objetivo de Romain y colaboradores era demostrar que los sujetos no tienen reglas mentales para estas falacias, Birne o Byrne o... como lo quieras llamar, ¿vale? Yo... bueno, Birne está bien, venga. Birne fue mucho más lejos al plantear que no había ninguna regla mental ni la del modus ponens, ¿vale? Esta es la diferencia que parece pregunta-examen. Porque, claro, cuando un autor llega y descubre algo nuevo, es súper importante. Porque te están contando, esto estaba así. Y ahora llega este autor y lo pone así. Entonces, bueno, yo lo que considero así importante de cambio, crítica, problema, limitación, lo suelo marcar en rojo, ¿vale? Pero bueno, sigo, venga. Para ello siguió un procedimiento semejante en el que se introducía una premisa adicional. Pero, a diferencia del estudio anterior, no se introducía un antecedente alternativo, sino otro antecedente necesario para que se cumpla el consecuente. Por ejemplo... Esto, Birne, ¿eh? Nos está quedando claro, ¿no? Por ejemplo, acompañando a un enunciado como si salgo a hacer footing, entonces me paso por tu casa. En este caso, la premisa adicional que se introduce informa que hace falta otro antecedente para que se cumpla el consecuente. De modo que cuando se presenta la premisa salgo a hacer footing, los sujetos no hacen la inferencia modus ponens y responden que no se sabe o que no se puede concluir nada. ¿Veis? O sea, yo cada vez que me leo más de esta asignatura me doy cuenta de lo sumamente imperfectos que somos, porque nosotros nos creemos muy racionales y es difícil, de hecho, que aceptemos nuestros errores, aunque sean oportunidades increíbles de aprendizaje para nosotros y que todo el mundo, al final, caemos prácticamente en los mismos errores y tenemos los mismos sesgos. De ahí que mira todo un libro acerca de ello. Me resulta curioso, de verdad, ver cómo los sujetos razonamos, porque yo también, yo caigo en sesgos y digo, anda, ahí va, y haciendo la PEC igual me ha pasado y digo, anda, mira el error por dejarme llevar por mis creencias o por el contenido. Bueno, que vale, que no me enrollo que ya llevamos 20 minutos, venga. Este resultado no cuestiona que se hagan inferencias modus ponens, sino que existan reglas de inferencia modus ponens que se aplican independientemente del contenido. No obstante, Politzer y Brain y O'Brien señalan que la interpretación que hace Birne de estos resultados no es adecuada. ¿Te estás dando cuenta, no? O sea, unos autores vienen, hacen sus estudios experimentales y Birne llega y se basa en ellos, pero con ciertas modificaciones, y luego vienen otros autores, Politzer, Brain y O'Brien, y dicen que Birne no hace la interpretación adecuada, ¿vale? Estos autores, que dices quién, por Dios, que con tanto ya me he liado, Politzer, Brain y O'Brien, estos autores defienden que estos resultados no contradicen el modelo de reglas mentales, porque la interpretación que hacen los sujetos de las dos premisas condicionales no permite aplicar la regla modus ponens con la presentación de uno solo de los antecedentes. Siguiendo con el ejemplo anterior, la interpretación que harían los sujetos de las dos premisas sería si salgo a hacer footing y si es en una hora prudente o si es una hora prudente, entonces me paso por tu casa. Cuando se presenta uno de los antecedentes, salgo a hacer footing, el modelo de reglas predice las mismas respuestas que encuentra Birne para apoyar la teoría de los modelos mentales, es decir, ¿puedo o no pasarme por tu casa? Ahora bien, incluso admitiendo la réplica de estos autores, la teoría de los modelos mentales es más completa, ya que logra predecir y explicar un mayor número de resultados experimentales que los modelos de reglas, ¿vale? Cuidadito que te están comparando un modelo con otro y te están diciendo que uno es mejor que otro y te están contando una diferencia que te puede caer en el examen, ¿vale? O sea que voy a repetir todo esto. La teoría de los modelos mentales es más completa, ya que logra predecir y explicar un mayor número de resultados experimentales que los modelos de reglas, como por ejemplo, la diferencia en la dificultad del modus tollens cuando es un bicondicional frente a un condicional. Brain sugiere que se puede razonar tanto con reglas de inferencia como con modelos mentales y que los modelos mentales son compatibles con su teoría. Además, comenta que cualquier teoría que pretenda dar una explicación completa de los procesos de inferencia deberá contar con una subteoría de los modelos mentales. ¿Bien? Vale. Bien, pues pasamos ahora a la modulación semántica y pragmática. ¿Vale? Vamos a ver ahora la modulación semántica y pragmática. Bien. Hemos visto antes que la teoría de los modelos mentales reconoce que el conocimiento y la comprensión semántica y pragmática forman parte de la primera etapa de comprensión, aunque en realidad la teoría se desarrolla basándose en la comprensión semántica de la conectiva sí-entonces como una interpretación próxima a la implicación próxima perdón como es que aquí se me ha ido como una interpretación próxima a la implicación lógica. ¿Vale? Con el fin de ampliar esta deficiencia Johnson-Laird y Birne o Birne o lo que queráis, ¿vale? Amplían la teoría de los modelos mentales para poder explicar los diferentes significados del condicional por medio de la modulación del conocimiento, la semántica y la pragmática. Repito, porque hay que saberse qué autores amplían qué teoría y cómo lo hacen. Vale. Johnson-Laird y Birne amplían la teoría de los modelos mentales. ¿Para qué? Para poder explicar los diferentes significados del condicional. ¿Cómo? Por medio de la modulación del conocimiento, la semántica y la pragmática. Los enunciados condicionales expresan que el consecuente depende de alguna forma del antecedente. Esta dependencia puede tener distintos significados según el contexto en que ocurra. Por ejemplo, puede hacer referencia a una relación de implicación causal-temporal, permisos, obligaciones, entre otras. Según los autores, el significado central del condicional se corresponde con dos condicionales básicos, la interpretación condicional y la interpretación tautológica. La interpretación condicional se corresponde con los modelos mentales que hemos comentado en el punto anterior y la tautológica se expresa como si P, entonces posiblemente Q. Tautológica, si P, entonces posiblemente Q. En la interpretación de estos condicionales básicos existe una escasa intervención del contenido y contexto de las premisas. El antecedente es una descripción de una posibilidad y el consecuente es la descripción de lo que puede ocurrir en esa posibilidad. La interpretación condicional expresa que el antecedente es suficiente para que ocurra el consecuente y que el consecuente es necesario para la ocurrencia del antecedente, mientras que la interpretación tautológica es compatible con todas las posibilidades. Y aquí tenéis la figurita, ¿vale? No os la puedo leer, ¿vale? Porque es que es difícil leer letras así y todo un poco abstracto. Pero bueno, yo creo que esto lo podéis ver cada uno. Si no parando el vídeo, os vais al libro y lo encontráis sin ningún problema en la parte de modulación semántica y pragmática, ¿vale? Tenéis un modelo inicial, SIP entonces Q y luego ahora el que estamos viendo SIP entonces posiblemente Q, ¿vale? Luego los tres puntos que eran modelos implícitos como antes y aquí los modelos explícitos. Como veis, aquí hay más modelos explícitos que aquí, ¿no? Vale. Venga, sigo. En la interpretación tautológica hay dos modelos mentales iniciales para representar la posible ocurrencia y no ocurrencia del consecuente. Voy aquí, ¿vale? Se ve, ¿no? Dos. Vale. Por ejemplo, el condicional tautológico si hace bueno entonces posiblemente salga de paseo daría lugar a que fuera verdadera tanto la ocurrencia si hace bueno salgo de paseo como la no ocurrencia del consecuente si hace bueno no salgo de paseo. Esta interpretación se denomina tautológica porque este condicional no puede ser falso dado que admite la representación de ambas posibilidades. Vamos aquí, lo vemos perfectamente, ¿no? Se ve. Es lo que acabamos de leer pero aquí, en el cuadrito. Vale. El mecanismo de modulación semántica y pragmática interviene sobre el significado de estos condicionales básicos dando lugar a un número indeterminado de distintos tipos de interpretaciones. Como consecuencia de esta modulación semántica y pragmática se puede bloquear la generación de algunos modelos mentales. Por ejemplo, el condicional si es un coche entonces es un Ford bloquearía la construcción del segundo modelo mental explícito. No es un coche, o sea, no P, es un Ford, Q. Porque sabemos que los Ford son coches. Otra consecuencia de la modulación es que puede facilitar el despliegue de los modelos explícitos. Por ejemplo, Johnson, Lair y Birne encontraron que los sujetos utilizaban sus conocimientos para hacer una inferencia modus tollens. En concreto, se encontró que la conclusión Luis no se encuentra en Marbella, no P, se generaba fácilmente a partir de las premisas si Luis se encuentra en Marbella, P, entonces está en España, y Luis no está en España, no Q. En otros casos, la modulación semántica y pragmática añade información sobre la relación que se establece entre el antecedente y el consecuente. Venga chicos, que ya estamos de hecho, creo que esta es la última, no queda nada. Por ejemplo, el condicional si giras en la segunda calle a la derecha entonces encontrarás la farmacia. Genera información temporal y espacial sobre el antecedente que es previa a la ocurrencia del consecuente. En contraposición a los dictámenes de la lógica, este mecanismo de modulación puede generar un número indeterminado de distintos tipos de interpretaciones, porque cuando se interpreta un condicional en el lenguaje natural se están considerando las posibilidades de ocurrencias y no los valores de verdad de las aserciones. Y hasta aquí, ¿vale? Lo siguiente ya es el 4, chicos, que me lo he puesto aquí porque digo, ya no sé ni por dónde voy, porque como lo voy dejando días, digo, pantallazo. Lo siguiente es modelos de reglas pragmáticas, ¿vale? Punto 4 del tema 5 que va de razonamiento condicional. Bien, vale, pues nada, os lo subo. ¡Hasta la próxima!